Me encuentro en Tegucigalpa, Honduras y en esta oportunidad estoy acá enfocando lo que es la Catedral de Suyapa en el marco de sus fiestas patronales vamos a hacer un pequeño video reportaje para todos nuestros amigos saludos a todos aquellos catrachos que van a ver este video aquellos amigos hermanos salvadoreños también y aquellos salvacatrachos o sea que tienen nacionalidad salvadoreña y hondureña bueno pueden ver es parte de lo que estamos queriendo documentar la experiencia aquí pueden ver la carne asada vamos a seguir este pequeño recorrido de las ventas que se han colocado acá en el contorno de lo que es de la Catedral de Suyapa así que vamos a tratar de documentar lo más que se pueda buenas ¿qué precio tienen? a 30 las dejo yo ok ¿cómo le llaman a esto? carne asada solo carne asada con chorizo si no ya con chorizo vale 35 mixta vale 35 solo la carne 30 bueno muchas gracias vamos a continuar con esto acá estamos viendo también que hay dulces típicos similares a los de nuestro querido país El Salvador podemos ver acá estas canastitas muy buenas ¿de dónde son traídas estas canastitas? de Nicaragua ah de Nicaragua viene ¿qué es lo que contiene estas canastitas? disculpe bueno tiene huevos chimbo este cajeta de cajeta de fresa churrito de limón ok ¿de qué parte de Nicaragua viene? Masaya ah de Masaya yo conozco cerca de Granada si y esta parte de acá que son estas son melcochas con la figura de alguna virgen me imagino ¿verdad? ok muñequitas solo las muñequitas ¿qué precio tienen estas? de esas en 40 este en 40 lempiras si y las canastitas hay a 30 hay a 20 de esas hay a 25 y esos dulces ¿cómo le llaman a ustedes? ¿cómo? caramelo rallado caramelo colmena 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 que bien y aquí tenemos las ¿cómo le llaman a ustedes? lo mismo este es melcocha y estas son suspiros suspiros ok esto ¿estos qué son? eso son bueno le dicen confites muchas gracias muchas gracias que es muy amable bueno vamos a seguir nuestro reportaje acá tenemos la magnífica la magnífica ok ¿cómo tenemos las magníficas? a 20 a 20 lempiras ok para todos aquellos ya saben que aquí lo pueden toda la semana vas a estar acá ok gracias vamos a estar acá pendientes de lo que pueden observar acá tenemos algunas camisas estampadas con la virgen de suyapa la patrona de honduras saludos a todos nuestros hermanos hondureños bueno yo también tengo familia acá en honduras y es por eso que andamos por acá así que la parte de la mitad de mi familia es hondureña y así que es parte de lo que somos acá una sola hermandad vamos a ver más acá que es lo que tenemos debemos que a cinco y a diez a cinco y a diez oye véndale 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 ¿tienes la bolsa? ok podemos ver vamos siguiendo todo lo que son las tradiciones de acá pueden ver si preparan lo que es el mango también hay ventas de pupusa por lo que pueden ver así que pueden ver que acá todo es feria todo lo que estamos documentando realmente hoy si me siento como un extranjero ¿no? un turista observando estoy documentando todo lo que puedo y esperamos que a más de algún catracho un buen capitalino pueda apreciar este tipo de reportajes acá sigo pueden ver hay muy buenos juguetes hechos en madera me recuerda mucho a los que se hacen en nuestro querido país El Salvador miren estos que bonitos que coloridos perdón ¿de dónde son hechos estos? de Nicaragua vienen también ok muchas gracias todo esto es comercio nicaragüense que vienen ellos a hacer esos carritos estamos viendo una tienda seguimos documentando perdón ¿cómo se llaman esos? alboroto con miel ok con los parecidos miren tenemos el alcitrón uno chivero el alcitrón ¿este es? alcitrón ¿de qué está hecho? de alchiverro ¿y qué es el chiverro? el chiverro es como de ayote ah miren ¿de a dónde lo hacen ustedes? de hojona ¿de hojona? de hojona ah que bien tenemos el batido también tenemos lo que es batido y aquí tenemos la conserva bueno hay muchas gracias pueden ver parte de lo que es la gastronomía acá en Tegucigalpa seguimos acá documentando todo lo que es el ambiente ya tenemos de otra perspectiva lo que es la catedral de suyapa vamos a ver ¡Gracias! Bueno, aquí dice Bienvenido Peregrino a la Feria de la Virgen de Suyapa En el 268 aniversario Acá Lo curioso es que no van a ver mucho Lo que es igual que en El Salvador Aquí predomina más la Pepsi Y no la Coca-Cola Así que es más natural Ver Más común, mejor dicho Ver lo que son Anuncios de la bebida Pepsi Y no de Coca-Cola Así que algunas veces En ciertos países Ciertas marcas son dominantes Pueden ver acá Cómo está El ambiente Hay seguridad Eso da confianza que uno de turistas Se acerque acá Y pueda Sentirse más cómodo Más seguro Vamos a entrar por este lado Podemos ver Me imagino que la entrada es gratis Seguimos Nuestra La trayectoria Hay suficiente parqueo Pueden ver Cómo Los feligreses Entran y salen Y aquí tenemos Tenemos ya La primera impresión Vamos a Podemos ver La cantidad de personas Que asisten Así que si algún amigo Tiene Un amigo Catracho Y quiera Compartir este video Lo puede hacer A través del canal De Jason Galvez En Youtube Jason Galvez 503 Pueden buscar en Facebook Como siempre Llevándoles Un poquito Hoy no solo De nuestro querido El Salvador Sino También De nuestro país hermano Que es Honduras Y acá Vamos apreciando Un poco Un poco más Cómo Se puede apreciar La catedral Nuestro estilo Es totalmente Diferente Sin edición Improvisamos Al 100% Y la secuencia No la perdemos Porque si ya La perdemos Ya la historia Queda modificada Así que nosotros Desde acá Desde la Catedral De la Virgen De Suyapa Voy a hacer La primera pausa De la primera entrega De lo que es Este recorrido En marco De sus festividades Patronales Así que vamos A hacer la primera pausa Y continuamos Como es por dentro La catedral De Suyapa